¿Qué es lo que más te gusta a vos hacer realmente? Que tiene mucha textura, contraste como desde ese lado. Muchas veces trabajo solamente con el negro o un solo zoom, un solo negro diluido. Pero trata de hacer que las cosas se diferencien, lo que tengan profundidad con diferentes texturas. Teniendo puntos, líneas. Digamos, vos con todo eso lo que vas haciendo es diferenciar los planos, las profundidades, según la cantidad de tinta, según los puntos, según las líneas. Súper interesante. Entretenido. Entretenido. Buscándole eso también. Franco, ¿cuál es tu Instagram? El tuyo personal. Fran Trigo Tats. T-A-T-T-S. Ahí está, Fran Trigo Tats. Bueno, ahí tenemos nuestros amigos, nos trajeron entradas, nos trajeron 5 para el día sábado, para el 7 de septiembre, y 5 para el día domingo, para el 8. Y repite y me hacen, ¿con te gran horario? De 2 al mediodía a 2 de la noche, apto para todo público. Van a haber muchos tatuadores, música, DJ, viesa, todo, todo. Nos vamos al que quiera, ¿se va a poder tatuar ahí? Sí, hay un grupo de lienzos también activo, eso es muy importante, pueden visitar la página, ahí les damos el link de los lienzos y ahí conversan con los tatuadores. ¿Qué es los lienzos? Los lienzos, el grupo de lienzos se hace para que los tatuadores que vienen de afuera tengan a quien tatuar y ya coordinan desde antes, si se va a hacer un trabajo, toda la manga, ponele, que te quiera hacer vos, vas y en el link, entras al grupo de lienzos, decís, me quiero hacer un tatuaje full color. Bien. Y ahí te van a empezar a hablar los tatuadores, claro, que quieren hacer estables trabajos y vos ahí elegís, y bueno, y tienen distintos precios los tatuadores, depende de quién sea, obvio. Bien, 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 perfecto. Entonces, eso es directamente con el Instagram de ustedes, se comunican por ahí. Sí, por ahí. Y bueno, hay muchísimos tatuadores buenos que van a venir, Mati Valdemont, Kiavo Castañón, Blazer, Nico Luna, vienen de Salta, de Catamarca, de Mendoza. Así que, bueno, Nico Ortega, que también el jurado también va a estar tatuando, que es de Neuquén.